Vamos con actualización informativa, mucha atención porque tiene que ver con una captura realizada hace unos momentos por elementos de la Policía Nacional Civil en jurisdicción de Quetzaltenango, específicamente 15 avenida de la zona 3, zona central de Quetzaltenango. En ese lugar fue arrestado José Isaías Trinidad Xicará. Este hombre tiene 22 años y existía una orden de captura en su contra desde el pasado 21 de septiembre, acusado del delito de extorsión. La Policía Nacional Civil logró ubicarlo en la zona central de Quetzaltenango y en este momento proceden a su consignación ante juzgado competente. Gracias por ver el video.